Hemos observado el cielo durante catunes y catunes. Mis antepasados observaron el cielo sin descanso. De generación en generación. Así es como hemos descubierto el ciclo de los astros. Todo vuelve donde ha estado. Si los periodos de los planetas son cíclicos, también la historia lo es. La historia humana se repite. Cuando Alberto Ruz descubrió la tumba del rey Pacal, nunca se imaginó que antes de terminar el siglo, el edificio vecino revelaría otro gran entierro, casi tan importante como el primero, a diferencia de no encontrarse en el corazón de una verdadera pirámide mausoleo como la de Pacal. En octubre de 1992, se iniciaron intensos trabajos de exploración en Palenque, en el segundo año, en la última temporada, en el último año, los esfuerzos se concentraron en la plataforma que colinda con el Templo de las Inscripciones, al explorar el segundo cuerpo de la plataforma, abajo del Templo 13. Los arqueólogos localizaron un estrecho pasillo que conducía a una bellísima crujía de típica arquitectura palencana. Era una estructura subterránea, oculta debajo del templo mismo. De los tres cuartos de esta crujía, dos estaban abiertos y vacíos, pero el central estaba perfectamente tapeado y cubierto de estuco. El dintel de piedra caliza indicaba que había tenido una función habitacional antes de ser sellado. Luego de algunos trabajos de consolidación y después de estudiar todas las posibilidades, se decidió hacer un corte estrecho en la parte superior de la puerta tapeada. La luz que se introdujo por la cavidad reveló una cámara mortuoria. Casi todo el espacio lo ocupaba un sarcófago de piedra pintado en rojo. Era la tumba más rica descubierta después de la de Pacao, 40 años atrás. Ahorita que se despeje esto te va a dar más visión. Sí. Normalmente en el tierro se aparecen unas perforaciones. Psicoducto. O sea, psicoducto. ¡Ay, marido, salve, perro! ¡Chuta, madre, carajo! ¿Qué es? ¡Chuta, ma! Está llena de... ¿Jades? ¡Jades, marido! Está llena de jodes. A ver, a ver. ¡Chut! ¡Ay, ay, ay! No, es el alucine, el alucine, del alucine, del alucine. Lo que veo yo aquí nada más hay toneladas. Toneladas, toneladas. A ver, a ver. A ver, a ver. Bingo. Lo que ves al principio es, parece como un núcleo de oxígeno, pero lo demás es puro, lo que veo más oscuro. Lo demás son puras cuentas. Está lleno. Lleno de jodes. Y lleno de sinal. Lleno de sinal. La Reina Roja 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 Todo el esfuerzo que se ha hecho durante tanto tiempo aquí El esfuerzo de uno de, yo diría que de doscientas gentes Y obviamente estamos muy emocionados Y aparte que sea un buen sierra de temporada Con un hallazgo de estas características La Reina Roja ¡Qué nombre tan lleno de promesas! ¿Será la mamá de Pacal o será su amante? Más bien podría ser la bisabuela de Pacal La Reina Roja Ha podido conservar su anonimato para mantener el misterio eternamente En la ciudad de los bellos relieves y los estucos perfectos no le dedicaron ninguno Solo un buen lugar, solo un buen lugar al lado del muerto mayor Como si pali...